Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el trofeo en su memoria. Y es que al final de este capítulo llegaremos a una casa con un vehículo en la parte del garaje. Hay una nota que puedes recoger y dársela a Bill. Él la tirará al suelo, momento en el que debemos recogerla de nuevo para recibir el trofeo. Esto además son dos coleccionables necesarios para conseguir todos los trofeos. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. Ready? Bill, I, uh, I found this in there and I, uh, I figured you should have it. Well, that's how you feel. Well, fuck you too, Frank. Fucking idiot. You ready to go? You ready to go? ¡Gracias!